Realmente nosotros consideramos que el responsable último de esta situación precisamente en Metro de Madrid, que es el que genera, el que tolera, que durante todos estos años se creen esas diferencias entre unos trabajadores y otros. Y de hecho han venido a corroborar que no solo no se mantienen al margen, sino que están colaborando en el intento de reventar la huelga. Porque ya hemos procedido a elevar varias denuncias en el juzgado de guardia contra la intrusión por parte de empresas que nosotros decimos de mercenarios, que son empresas que Metro tiene contratadas para otros servicios, pero que a día de hoy están realizando la limpieza dentro de las estaciones en las que estamos en Huelva. Por lo tanto están incurriendo en un grave delito contra nuestro derecho a la huelga. Y además tenemos la casi certeza de que viene fomentado precisamente por Metro de Madrid, en un intento de reventarnos esta huelga. Habría que añadir que también los servicios mínimos los hemos considerado totalmente abusivos. Hay que recordar que la última huelga que hubo en la limpieza de Metro de Madrid fueron de un 16% y en la actualidad han dado un paso cualitativo y cuantitativo al llegar a unos servicios mínimos de un 55%. Cuando el transporte no se está cuestionando, se está cuestionando de que unos trabajadores exigen unas reivindicaciones totalmente justas ya que afectan al total de la plantilla, a unos más, a otros menos. Pero entendemos que un servicio mínimo de un 55% no estamos hablando de hospitales. No entendemos que ese servicio mínimo, un quirófano debe ser un 100%, pero no estamos hablando de esa situación de riesgo. Y así mismo estamos respetando escrupulosamente los servicios mínimos, retirando cristales, vómitos, heces, sangre y se niegan a reconocernos el plus de toxicidad. No lo entendemos.